Hoy me desperté mirando vacía mi cama Y con ese sentimiento que me parte el alma No puedo vivir sin ti, me mata esa agonía Quiero volver a sentir tus besos, vida mía Hoy me desperté llorando abrazado a mi almohada Y con ese sentimiento que me parte el alma De no sentir tu piel mojada cada mañana Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Hoy me desperté mirando vacía mi cama Y con ese sentimiento que me parte el alma No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía Quiero volver a sentir tus besos, vida mía Hoy me desperté llorando abrazado a mi almohada Y con ese sentimiento que me parte el alma El alma De no sentir tu piel mojada cada mañana Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Yo no he podido olvidar y arrancarme tus besos Quiero mirarte y decirte cuanto yo te quiero Es mi causa perdida, la razón de mi vida Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando Que nada se compara con el sabor de tus labios No te sirven el sabor de tus labios ¡Ah! 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 Ahí nomás